¡Adelante, guantitos! ¡Un, dos, tres, papi, papi! ¡Un, dos, tres, papi! ¡Vamos! ¡Comentando adelante! ¡Un, dos, tres, papi, papi! ¡Un, dos, tres, libre! ¡Tiro, dos, tres, campeón! ¡Vamos con por dentro! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7. Sigo 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 Sigo Penaíto, penaíto Paja de chica Y un calibre Un, atrás Aquí, eso es Bien